Música 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 Es que ni siquiera se puede estar haciendo esto pero bueno Que tal chicos todo bien? Ahora se ha ido a un premio, da igual, vamos alla Start, no se cuanta gente Estara viendo esto, ni siquiera Cuanta personas De los que haréis de antiguos fans míos Estoy viendo esto de la actualidad Pero bueno, alla vamos Pokémon X Harlock No lo puedo hacer en su día, de hecho Es la única serie, la única generación por decir así Que me falta por lo hacer Así que por cierto, estoy grabando Bueno, igual Después lo veremos, supongo que si que estoy grabando Si porque la cámara está parpegando Tengo PC nuevo, veis que ahora Los juegos de 3D se van mucho mejor, esto va a 30 FPS Estables, y bueno No quiero enrollarme mucho más Si la cosa va bien, supongo que lo subiré a serie entera Si no, si me aburro a medias, pues No prometo nada Siempre, ya sabéis, si apoyo, pues Siempre dan ganas de terminar una serie Y además como ahora estamos en cuarentena, pues Espero que estéis todo bien, por cierto Vamos allá Vale La verdad es que lo único que me hace ilusión de hacer esto Es que solo Pokémon X me faltó en su día Porque hubo un montón de problemas para emular esto La verdad Emular es, no, no, no Esto es completamente ilegal con capturadora, señores No he dicho nada Jejeje En fin Sock Y vamos para adentro Y la verdad es que Pokémon X fue el juego que Por decirlo así a mí me devolvió la ilusión en Pokémon Yo llevaba sin jugar Desde Pokémon Esmeralda Para mí sigue siendo mi favorito Y llegó Pokémon X, vi las megas Vi todo lo que conllevaba este nuevo Pokémon Y me volví a viciar a Pokémon Entonces, entonces Fue la razón por la que me compré mi 3DS además Y fue la razón por la que después me hice No sé que sonaba ahí, pero Parece que había bien, así que yo contento Fue la razón por la que después me hice todos los loques Porque cuando jugué Diamante lo jugué por primera vez Con Marcos, fue gran serie Cuando jugué Blanco y Negro lo jugué por primera vez Y... Ya está, porque las demás generaciones se las he tocado A manos o buenas Pero a ver, vamos allá Y recuerdo a este Pokémon con mucho cariño además A ver, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos Porque vamos con el pijama Lo recuerdo perfectamente ¿Qué es lo siguiente? Vale, sí, lo hemos cambiado Ahí pone, vale, allí tengo que estar grabando Como siempre los capítulos van a ser sobre 20 minutos Para darnos aturaros y esas cosas A los que queráis verlo y a los que no pues... Bye! A lo mejor alguna votación también por ahí De si mudarnos de canal Porque es esta... Soul94Gamer está muy muerto la verdad Como canal, como canal y si está muy muerto Como Soul94 no porque... Lo sigo utilizando Obonix Y a lo mejor nos cambiamos de canal para empezar de cero Y que Youtube... Pues notifique más o... Yo que sé tío... XD A ver, vámonos para afuera Nos están esperando como nos han dicho Y vamos a hacer un poco de caso a la historia Después de esta introducción de 3 minutos Ahí están No me acuerdo si nos dejaba elegir nombre de esta gente o no Pero bueno Hola que tal, bienvenido al pueblo Me llamo... No, no, no lo dejas Se llama Serena y se llama Serena Y esta es Chana Encantada, vale Lo único malo que tenía este juego Por decirlo así Es que teníamos 50 rivales Lo recuerdo perfectamente Tenías a Chana, tenías al grandullón Al flaco Y a... Y a Serena, obviamente Que Serena con el pelo corto está más guapilla Para que ir a poner en la versión de la coleta Pero bueno, da igual A ver, vamos para allá El juego va perfectamente Tengo un PC nuevo además Que ni se calienta a la hora de jugar Ni nada 30 FPS estables Va perfectamente La verdad, veremos en combate No lo he visto todavía en combate Pero el juego va muy bien Incluso siendo grabado, la verdad Va muy, muy, muy bien Me sorprende lo bien que va Vale, están ahí De momento es un muro A ver, están ahí a la izquierda Lo he dicho muy rápido Mira, ves Bueno, ha bajado un FPS No sé por qué están notando Pero bueno, ahí están Vale, veamos Voy a hacer las presentaciones Veamos Serena y este Shock, vale Chana, vale, sí Shock, este es benigno Benigno, suena a tu humor Joder Se pirra por la música y el baile Y este estrobato El que siempre saca sobresalientes Pero nunca presume de ello Encantado Por cierto, para que haya más colegio Me gustaría llevarte por algún apodo Super S Pequé S Está siendo muy lamentable esto Simplemente me lo da igual Ahí... Bueno, pero tiene razón No creo que sea... Que eso sea de muy buena educación Pero bueno Solo para que Chana deje de existir ¿Qué tal Mr. S? Casi tienes tu mismo tu apodo Y lo sabéis Como me lo digan Puede ser... Te voy a estar muy bien como me lo digan, eh Por favor Por favor Vale Perfecto Vale Vamos a elegir inicial Yo tengo que elegir En su día elegí al... Al zorrito No acuerdo ni como se llamaba Se llamaba... Fennekin, Fennekin, no me acuerdo Fennekin, Chirpin y Froggy Claro Pues voy a ir a Froggy, obviamente Creo que el primer gimnasio es de tipo planta Y que vamos a ir con desventaja Pero con los Pokémon Que capturemos Espero que vaya bien Si os dais alguna vez De vez en cuando Algún bajito de FPS Es un bajito Que no es ni constante Es que va de puta madre Sinceramente Bueno, y el primero va a ser... Eh... No sé si a alguien le llegará A Erby Pero... Pero bueno El primero va a ser... Erby porque me ha hecho el Layout No, 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 cierto El primero... El primero se llamaba Ángel por mí No, no me ha guardado el sitio El primero Era Ángel Pero bueno... Tengo... Tengo... El Layout era de Erby Blaze, vale? El chaval que me hacía los Layout antiguamente Lo he reciclado De una serie que no... Llegué a hacer porque no pude Ahí va Sabéis que los Layout me lo hacían entre Shogetsu, Shouzen Que es la misma persona O Erby Que me hizo unos cuantos también Sí Vale Y bueno... Ya sabemos las reglas del Hardlock Obviamente... No puedo comprar objetos Vale... No puedo estar por encima del nivel del gimnasio Y tengo 10 vidas A la que... Me maten 10 vidas Pues... Se acabó Vale... Ya mandalo a Pokédesk Perfecto Pokébas no me habéis dado, no? Me acuerdo, el profesor me ha dicho que se le entregas a tu madre Un momento Me ha dicho... A mi... A mi mismo O sea, yo soy tu madre Pero es tu mola Bueno, ya hemos hecho el recado que nos había encargado el profesor Trato y yo nos vamos a buscar Pokémon Venga, Trovo Y se van Venga, chavales Un hasta luego Vale Juntos juntos Voy a aumentar la Pokédex Un FPS Ha bajado un FPS Ha bajado un FPS Estos son muros, señores Va a ir de puta madre la serie, creo Perfecto 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 Amor Hacia esto, vale Voy a hacerle burbuja Porque es... Es tipo fuego Fennekin Lo sabíamos ya, vale Vale No recuerdo ya muy bien la tabla de tipos Pero Fennekin es tipo fuego Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Es obvio Vale Vale Y si puedo dejar de darle a la Z y a la X y a la Y a la S Mejor Venga Vale, vaya más rápido por otra cosa Vale, Fennekin Por ahí Golpe crítico No está mal No ha estado nada mal La verdad ¿Subes a nivel 6? Sí Sube a nivel 6 Perfecto Vale Por esto, estoy probando una forma de grabar la cámara Si por lo que sea Al final no puedo añadir la cámara Pero puedo añadir el audio Pienso hacer eso Espero que sí Se añada todo Y vaya todo, perfecto Pues ojalá el formato vaya bien en Sony Vegas Vale Eh, déjame que te cura tu juego Vale No hace falta que me lo cures O sea Perfecto Y diréis, ¿por qué te has atrevido a hacer un hardlock en Un Pokémon que llevas tiempo sin jugar? Porque creo recordar Pokémon X no era muy difícil No lo recuerdo muy complicado Sinceramente mi casa estaba aquí No sé Con el rey junto a guapo y mirarlo Spoilers de montura, ¿vale? Vale No recuerdo Pokémon X como una de las series más difíciles Sinceramente Aunque bueno, la verdad es que Omega Rubi Ya tenía esa bubajada de dificultad se suponía Y me costó lo suyo Así que... Veremos Vale Sí, soy yo de la guapo como siempre, ¿vale? Una carta para mí ¿Dónde está el profesor Cifrés? A ver si ahora me han sido en el medio secreto Ay, qué nervios Ajá Vale Bueno, por lo menos el hombre tiene buena letra Lo que pone es una petición Ya veo No sé las cosas eso Sí, pues... Sí, el coche fibrado es mi móvil Que me está vibrando No sé por qué Eh... vale Aún nos hemos terminado de desempaquetar como quien dice Y nos está pasando de todo Pues nada A preparar a tu Froki Para ti y el viaje A Froki y a ti para el viaje, perdón Es que no, no sé ni lo que leo ya Tomasocas, te he puesto una moda de ropa, no te quejarás Ah, la vida es imprevisible Igual que las carreras de Raychorn Eso no es ilegal Has hecho nuevos amigos Has recibido tu primer Pokémon Ya no te vas a recurrir a la región de Kalos Joder, con 10 años, lo normal Ay, no te olvides de esto Vale, mapa, perfecto Madre Gracias madre por darnos un mapa Vale Tienes que poner un mapa, ¿verdad? Eh... sí, sí No me lo expliques, por favor Ese es mi chico Vale Eh... Vale, vale Vale Perfecto, nos podemos ir ya Perfecto Vamos para adelante Creo que no tengo Poké... Raychorn, ¿qué? No, Raychorn, por stop it, please Vale Jeje, ahí está Raychorn Como sabía que vas a emprender un viaje Es su manera de desearte buena suerte Normal, claro Si es que este Raychorn te ha visto crecer Te conoce desde que eres un Chirumbel Buen viaje, Shock Y ve por todas, cariño mío Ay, esto... Vale, sí, pero ¿me puedes dar Pokéballs? Madre, ¿o no me las das? No, no me das Pokéballs Madre, vale Pues mala madre Raychorn petando el PC Perfecto Vale Este es el señor que dice... Si no... Los antes tecnológicos me tienen encantado A ver si es lo de siempre Este señor está en todos los Pokémon, ¿vale? Para quien lo sepa, dato curioso Este señor está en todos los Pokémon Pero veo que aquí todavía no me han puesto Lo de poder moverte en todas las direcciones que quieras O sea, lo de girar el Justine bien Y mover las direcciones que quieras O sea, solo hay 8 direcciones Como voy a ver Una, dos, tres, cuatro y las laterales Pero bueno, se notó un montón, ¿eh? Ese cambio se notó un montón en Omega Ruby fue Cuando lo añadieron, vale Si me acuerdo mal Vale, acuérdate que no es primer Pokémon derruta Derruta Primer Pokémon derruta hasta que no se pueda capturar Así que... Tú, quizá ¿Qué ha dicho? ¿Qué, qué? ¿Qué me has dicho? Ajá ¿Puedo comprar pociones? Eh... Pokéballs Uy, Pokéballs Sí, Pokéballs Quiero Pokéballs ¿Entras, por Dios? ¿Entras? No, ¿por qué no? ¿Por qué no entras? Vale, gracias ¿Puedo comprar Pokéballs aquí ya? Vamos a comprar... No, una no Vamos a comprar unas... No sé, unas 7 Por los jajas Pero lo voy a pasar No Vale Y así ya podremos capturar el primer Pokémon derruta Que no está nada mal Nada mal ¿Qué quieres ahora tú? Ya, ya lo sé Ajá Vale Me has descubierto América, hijo mío Vale Vale, ruta 2 Bueno, pues primer Pokémon derruta Que va a ser ni más ni menos que un Un Pidgey, me gusta Sabéis que Pidgey es el mío Pokémon favorito Así que Pidgey como tal me gusta, vale No quiero matarlo, no me gustaría matarlo Así que vamos a tener un destructor Ahora es cuando hago un crítico y me quedo sin Pokémon Vale Vale Destructor Vale Creo que no voy a hacerle otro Porque si lo matamos... Vamos, 100% real no hay Ok Si hago otro Bolsa Pokémon Dale, loco Que hay que taparlo Vale 1 2 3 Perfecto He hecho el chasquido antes, pero da igual Vale Esto para allá donde esté Herbie Allá donde esté Para el Balmote Al fin y al cabo Al fin y al cabo el Lion que veis lo hizo él en su día Así que... Eh... Sí, vamos a ponerle un mote Y va a ser pues como de costumbre Herbie Blaze Eh... 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 La P, coño Aquí, vale Herbie Blaze Perfecto Next Vale La cosa es... El caso es que la ruta 1 Vale No hay ruta 1 como tal entonces O sea Acuérdela que aquí supongo que podré pescar cuando tenga caña y tal Pero ruta 1 como tal no hay entonces O sea Vale Sí, esto es... Esto es la ruta 1 Y aquí yo capturo... La basura Capturo No, 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 vale No, no hay, vale Entonces como tal no, no hay Perfecto Vale El mismo comando de ruta entonces es ruta 2 Vamos a curar Creo que aquí arriba hay un centro Pokémon, si no lo recuerdo yo mal Por aquí había un... Es que estoy casi seguro de que aquí... No te sientes No te sientes, por dios Vale Creo que aquí había un centro Pokémon, pero no recuerdo dónde ¿Tú eres el centro Pokémon? Carpa azul quizá Carpa azul roja, estoy del tónico también Wow Eh, no ¿Qué me das tú? Ah Sí, vale Es una especie de centro Pokémon, vale Perfecto No recuerdo cuando se daban aquí en el repartir experiencia Pero creo que lo tenías también toda la aventura Se me va a caer el teléfono Creo que también lo tenías toda la aventura Creo que ahora... Casi se cae el teléfono Perfecto A ver Vale Vale Ya debería salir viniendo en combate Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué quiere esta señora? Venga Eh... Ya, ya sé capturar un Pokémon Ya, ya sé cómo capturarlo Ya, en serio, he capturado a uno Mirad Tengo un pinchi Que si hagamos un increíble al lado, pues... Vale Vale Porque ya he capturado... Ay... Sí, por lo que veo hay un... Pequeño bajón de piezas cuando entras a combate Pero... Nada... Nada que no... Por lo que no podamos disfrutar esta aventura La verdad está... Yo estoy contento con Goa Ah, perfecto Lo único que puedo decir Vale, sí Y ahora le tiras ¿Pero que tienes un...? ¿Pero que tienes un pájaro de fuego? Yo también creo que un pájaro de fuego Un Fletching No me acuerdo de los nombres de los Pokémon de Kalos O sea... De la gran mayoría... O sea, de Froggy sí Y de sus evoluciones también Pero no... No me acuerdo De tal un Fletching me acuerdo, obviamente Por utilizar un montón en el competitivo Pero no me acuerdo de la mitad de nombres Es de Boonelpy, sí Creo que está ahí Boonelpy ahora O sea, tengo que volver a... A reaprenderme los nombres de estos Pokémon La verdad Porque hay muchos Pokémon chulos aquí Y hay Pokémon que son una mierda también Vale Vale, sí, pero no me hace falta, en serio Que ya... Me ha dado... Ay, por favor... Dos segundos... Esto me pasa por adelantarme Pero bueno, da igual Vale, vale No me interesa, en serio Además, captura Pokémon salvajes Bla, bla, bla... Es que es lo de siempre Que sí, que ya captura Pokémon salvajes ¿No querrás luchar contra mi talento? Vale, no Vale Entrenador, entrenador Vale, pues... Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan Comienza el combate Bueno... Siempre dice lo mismo el primer entrenador Contra el que te enfrentas obligatoriamente En este juego Así que vamos allá Este juego es... Esta saga de juegos Ángel, que estás tonto Vale Vale Nivel 5 Guau, vale Vamos a hacer una burbuja Pese a que es un zigzagón Y creo que tiene más defensa especial Que defensa normal No, vaya hostia, le hemos metido Vale, me voy a bajar la tele especial Y creo que burbuja A parte que hay físico también Ahora no recuerdo exactamente Bueno, bueno Burbuja otra vez Está casi muerto ya Obviamente Gruñido Sinceramente estos primeros capítulos No debería ser Complicación ninguna Deberíamos pues llegar Sin perder ninguna vida Hasta... Por lo menos después de obtener la medalla Ya sabéis que... El cálculo les voy a tener una vida Entre gimnasio y gimnasio Más o menos Y en la liga Pokémon Reza No tiene más Realmente Nivel 7 Perfecto Nice Vale Perfecto Voy a ir con Pidgey de primeras Porque veo que no va... De momento no... Vale, sí Que sí Que lo que tú digas Eh... ¿Cómo le da? Bueno, creo que lo puedo dar con el ratón A ver... Si le puedo dar con el ratón Perfecto Ahí tenemos al Pidgey Supongo que aquí el menú en 3DS Eso se podía así, ¿vale? Y creo que puedo hacer así Perfecto Perfecto Vamos a la Herbie primero Va ahí un objeto ¿Qué pasa? Eh... Vale Creía que quería luchar otra vez Es que tengo la sensación de que me va a pasar algo Chachipiruli Si te acompaño Chachipiruli Vale Dame eso Coción Ahí está Serena He ponido esto en nueva ruta Ya sabéis lo que significa, ¿no? Que el primer Pokémon de ruta va a ser... Pikachu Me gusta Me gusta el Pikachu Lo que pasa es que igual no tengo el mejor... Vale Vale, esto es un peligro Es un peligro A lo mejor no tienen nada Pero por si acaso Vamos a tirarle al Pokémon de primeras Esto es un peligro Vale Uno Dos Tres ¿Era un peligro? Que acabamos de... De pasar por las pavos No lo tenía, era un peligro gordo, eh O sea Si llegué a tener una verdad que hay rayo Nos podía haber jodido al Froggy O incluso al Pidgey Vale, que ya me entiendo que se me gana la experiencia de capturar Perfecto Vale, perfecto Tenía, tenía... He pasado miedo, eh Tenía miedo He pasado miedo, he pasado miedo Vale Vale, este Pikachu va a ser... Va a ser Over, fíjate Porque... Porque sí, porque a Over le gusta Pikachu Yo lo sé Vale, este Pikachu va a ser Over Overlefly También más conocido como Overlefty Por ayudarme a corregir el Lion Perfecto Perfecto Vale Y... Vale, ¿qué quieres? Así se busque a Novarte, eh Vale ¿Un combate? No me acordaba de esto O sea, está muy bien hecho, vale O sea, se ponen a combatir ellos y tal Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Está nice ¡Eh, tu madre! Espera un momentito ¿Vas a capturar tú algo, señora? ¿O qué te pasa? No me pongas, vale Has capturado algo, vale Ah, para mí Es que me pierdo por los polis y me rompo de cabezas Así que lo observo todo más entendidamente de lo que parece a simple vista Nice, vale Ven más conmigo, señora Te voy a dejar que vengas más conmigo, vale Pues vamos a hacer este combate Y... Creo que lo iríamos dejando por aquí después del combate Adán de Scatterbook, sin más Me vas a tirar a la cara O sea, no me dejas sacar a mi Pidgey Vale, veamos Vale, con este señor deberíamos tener ventaja porque tenemos un Pidgey Al fin y al cabo Es un Pidgey De más nivel De hecho Solo tiene plagas el Pidgey Lo único malo, pero... Pero... Es que los tipo bicho Son... Sí, siendo tipo bicho, vale Vale Critiquito que bien habría venido de ahí, eh Vale, demórame todo lo que quieras Demórame todo lo que quieras Perfecto ¿Cómo no va bien si se me calienta esto? No, va perfecto Demórame todo lo que quieras, te lo he dicho antes, vale Blakage Fuera Excelente Está bien Fuera Vale Casi subes de nivel Un Fletching, vale Si es un Fletching, esperamos que salga mucho nivel Vamos a sacar a ese Pikachu Lleva algo equipado No me había fijado En que Pikachu lleva algo equipado Veamos ahora que es Y ya está Vale Vale Tiene Impact Trueno Lo cual es bueno Porque sigue siendo tipo aéreo, creo Menos mal que no se ha matado tanto a Froggy como al Pidgey Al Pidgey seguro Al Pidgey no sé, pero al Pidgey seguro Casi subes de nivel Vale Hemos perdido pero a mucha hora, gracias Scatterproof Hard Vale, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿En serio? Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí de momento Si os ha gustado ya sabéis que darle al like y un poco de apoyo Que siempre mola Ver como alguien apoya la serie Y nos vemos en el siguiente capítulo Bye